Ofertas y promociones atractivas incluso mejor que las que hay en internet. Es la estrategia que utilizarán hoteleros, empresarios, restauranteros y zonas turísticas en el Aulet de Viajes Acapulcaso 2018, el cual avanza en su logística y se realizará del 15 al 17 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Se hará montaje para aproximadamente 85 empresas y su promoción iniciará el 1 de junio. Además, este evento se utiliza para refrendar lazos con turoperadores, agentes de viajes y socios comerciales del centro del país. Sí, el primer día del 15 está aprobado un desayuno con agentes de viajes, alrededor de 500 agentes de viajes estarán en el desayuno. Después será el corte de listón, como ya tradicionalmente se ha hecho, y empieza la expo. Es una expo de venta directa donde los hoteles llevan sus mejores ofertas, algunos operadores también llevan productos a ofrecer, líneas aéreas, líneas de autobuses, estarán ahí comercializando toda su oferta. El Acapulcaso tendrá ritmo, música, muestras gastronómicas y de mezcal, así como se rifarán algunos paquetes, cuartos, noche y atracciones. Y es que la intención es reforzar el verano, pero también los siguientes meses de temporada baja, como octubre y noviembre. Los hoteles llevan ofertas para toda la temporada, y también va la tirolesa, van a tener una exhibición de tirolesa, van algunos otros operadores, como los operadores de buceo también van a estar ahí ofreciendo todos los atractivos que tiene Acapulco alternativos, como los paseos en yate, también estarán presentes, los tours en la laguna, todo eso se estará comercializando en el Acapulcaso. ¿Cómo atraer a la gente a que vaya? ¿Director, hay algún regalo, fomento, rifa? Bueno, estamos también preparando, como ya es tradición, un espectáculo ahí de arte, estaremos llevando a lo mejor a la Sonora Santanera o algún grupo similar, se está trabajando en ello, para hacer más atractivo la estancia de los turistas en el Acapulcaso, ponerle un poquito de sabor, de ritmo, y también se llevará una muestra gastronómica, se estarán degustando ahí algunos platillos de Acapulco, pescado a la talla, ceviche, mezcal, también habrá degustación de mezcal, en fin, una fiesta de todos. Gracias. 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 Gracias.